Yo soy Yanis Guerrero y hago un personaje de detective en la película. Yo soy José Luis Gutiérrez, director de la película De las Muertes. Yo soy Héctor Kotsifakis y hago a Julio, un periodista. Bueno, es un thriller policiaco, o sea, estamos hablando de un pueblo que no existe en México y de un tema que sí existe, que es el de las adolescentes desaparecidas o asesinadas. Todo pasa en un pueblo chiquitito, en donde todos saben quiénes son todos y hay un supuesto presunto culpable, sobre el cual mi personaje empieza a hacer una investigación para ver si es real o no que él es el culpable de una serie de asesinatos que se dieron en este pueblo. Sí, De las Muertes, aunque es una ficción, tiene muchas raíces de la realidad y de una realidad que lamentablemente, pues lejos de irse apagando, disminuyendo, pues sigue creciendo esto de los feminicidios. Originalmente la historia tiene su desarrollo en Ciudad Juárez, pero evolucionó, la transformamos a algo más neutral, a este pueblo de Malagua, haciendo como un denominador de todo el país. Y en ese sentido, pues se construye esta historia de suspenso alrededor de un director de una secundaria, de una preparatoria, que es acusado de matar a sus alumnas. Y bueno, todo indica o todo parece ser que es inocente. Y precisamente el personaje de Julio, boca negra, se sumerge en esa investigación y en la entrevista a este monstruo, ¿no?, para saber la verdad y llegar a la verdad, ¿no? Y el personaje que interpreta acá mi compadre, pues este, junto con Enrique Arriola, es una dupla de policías que se encargaron de meter a la cárcel a este culpable y que evidentemente no quieren que se cambie la percepción que se tiene de él, porque pues van sus puestos de por medio, ¿no? Y entonces hay también una atmósfera de cómo se da la impartición de justicia en el país, ¿no? Lo que es muy interesante en la película, como dice José Luis, es justamente toda esta percepción, ¿no?, de cómo los medios, por un lado, y por otro lado los policías están en conflicto, ¿no?, buscando pruebas, este, y entonces eso lo vuelve una película muy entretenida también, ¿no? A pesar de este tema tan duro que trata, también es una película, es un thriller policíaco y que creo que la gente en el cine lo va a disfrutar mucho porque una cosa que sí se mantuvo durante todo el rodaje y toda la producción de esta película fue que iba para un público, que no fue una violencia exacerbada, no fue una agresividad que alejara a la gente, al contrario, se mantuvo en un tono que permite justamente ver la historia detrás de todos estos hechos dramáticos, ¿no?, y muy duros y muy fuertes. También existe un elemento muy interesante que juega con el prejuicio de la sociedad. Entonces, de pronto hay un momento en la película en la que tú como espectador piensas que cualquiera puede haber sido. O sea, también el conserje de la escuela o otro papá, o entonces empiezas tú también a vivir este proceso y dices, no, él no es, es él, y no, claro, es este otro, y ves una pruebita o cualquier otra cosita que te hace pensar y dar la vuelta totalmente en tu cabeza de quién puede ser el culpable, ¿no? Y eso es muy interesante porque está muy bien construido en el drama. También al final de la película, el espectador, después de haber vivido la experiencia de verla y de entenderla, te quedas con una sensación muy cruda acerca de lo que estamos viviendo como mexicanos, ¿no? Y te abre un campo de reflexión sobre el tema y sobre, pues, cómo se maneja la justicia en este país, ¿no? Y, bueno, está muy bien producida, tiene unos valores de producción padrísimos, una fotografía muy bien lograda, el tono de la corrección de color, todo está muy bien hecho, todo en un tono muy sutil, ¿no? Como bien dijo Yanis, no es una película que aunque habla de algo muy violento, no es gráfica esta violencia, no estamos cayendo en este cine mexicano que ya cansa un poco al espectador en donde ves la violencia tan gráfica y que ya no puedes aguantarla, es más temática que anecdótica. Entonces no nos importa tanto ver la sangre y los ojos saliéndose de un cuerpo o órganos y ese tipo de cosas o gente mutilada, sino lo que pasa detrás de eso. Cuando me ofrecieron dirigir esta historia, lo pensé, honestamente, no era una historia sencilla y de alguna forma, pues uno como director no nada más quiere dirigir, dirigir por dirigir, ¿no? Bueno, no es mi caso al menos, sino me preocupo de lo que me ofrecen en este caso y de cómo lo vamos a llevar a cabo, ¿no? Entonces hasta que estuve seguro de que íbamos a tener un tratamiento cuidado de la historia, respetuoso, también con víctimas y familiares de las muertas de de veras en México y evidentemente del poder de decisión que podía yo tener en la película, pues entonces acepté abordar de las muertas. Entonces lo que sucedió fue en retratamientos de guión, ¿no? Para lograr este tono y para lograr esta situación equilibrada entre una película que es responsable de lo que está contando, pero también que es entretenida, ¿no? Que sea un thriller emocionante. Posteriormente, pues fue ya involucrar a las partes creativas, todos los departamentos que compartieron la visión de esta película, sobre todo la fotografía, la dirección de arte y las locaciones, porque las locaciones por sí mismas son otro personaje, locaciones que creo que quienes vean la película van a decir dónde es eso, ¿no? Y bueno, es la Ciudad de México y sus alrededores. Y posteriormente, una parte que yo disfruto mucho, que es la dirección de actores, el trabajar, el preparar los personajes, el hacer ensayos, el hacer, el darnos el tiempo para hacer una puesta en escena eficiente y cuidar mucho el tono dramático en el que se están dando las cosas, ¿no? A la par de Yanis, de Héctor, de Tomás Rojas, que es el protagonista, que es un enorme papel realmente, hay unas actrices que son las muertas. Está Claudia Cepeda, está Aranza Ruiz, Flavia Atencio, Alejandra Cárdenas, entre otras, y realmente eso fue mucho más delicado aún, porque ellas representan el target, ¿no? De estos psicópatas y de esta raza depredadora que en México, lamentablemente, como sociedad dejamos crecer por tantos años y que ahora están desatados, más desatados que nunca, ¿no? Fue mucho más fuerte, fue mucho más delicado. Cuando presentamos la película en los festivales, y la vimos por primera vez, yo sentía un dolor muy fuerte y no me di cuenta la dimensión a la que había llevado, sobre todo a las actrices, para mostrarlas como se muestran ahí, porque es brutal, es muy fuerte. Gracias. 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 Gracias.